Música Bueno, hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Retrojuegos Hoy vamos con un juego de 1994 Heavenbound Algo así como Camino al Cielo, supongo Que significará De una compañía austríaca Cosmos Designs Fue diseñado por Heinz Sommer Y publicado por Talente Bank y Electric Voice Un juego que incluso se ve que tenía una buena perspectiva Porque había planeada una segunda parte Para el año 1996 Que se iba a llamar Lord Maxan Pero bueno, quedó en la nada De hecho este juego sale en el final de la Commodore 64 Así que bueno Es un juego Que... ¿Para qué lo ponemos? Ahí va Manejas un elefante Ese elefantito que se veía ahí ¿Sí? Este que se está moviendo ahora Que se llama Tefant Y que bueno Tiene que valerse de las... De las nubes A modo de plataformas ¿No? Para ir justamente Llegar al cielo Al paraíso El elefante El elefante además de saltar de una nube a la otra Puede disparar ¿Sí? Puede disparar Este... Y bueno Se complica porque Que en las nubes También hay Otros Otras criaturas Que te van a A restar Tiempo Te va a restar vida Siempre Siempre hacia arriba Siempre hacia arriba Vos vas Este... Tenés un tiempo límite Tenés objetos que te dan más tiempo Tenés objetos que te dan vida Bueno En algunos momentos ves Medio que se complica un poco Por donde Caigamos acá En principio Ahí está ¿Sí? Y siempre tratando de subir Siempre de ir hacia arriba ¿No? Vamos a tratar de saltar esta nubecita Ahora esta otra Ahí estamos Bueno, bueno, bueno No, si te digo que Por ahí convendría más saltar de este lado A ver si Llegamos a Este... No Vamos a tratar de llegar por acá Bien Ahí pudimos Ahí pudimos Ahí está Como habíamos llegado antes ¿Ves? Ahí viene A ver si podemos saltar A ver si podemos Tiene un comportamiento medio Errático la nube Parece que por acá No vamos a llegar No A ver si podemos Esta me está como queriendo No hay caso No hay caso No se puede A ver ahí Ahí está Ahí está ¿Sí? Siempre estos bichos raros Murciélagos Que hay para Tratar de evitarlo ¿Viste? Ahí vamos Ahí va Ahí ganamos tiempo ¿Ves? Ahí estamos Ahora hay que tratar de Bueno Bueno Vuelta a empezar Ahí estamos Supongo que esa que viene en diagonal Es la que tenemos que tratar de saltar Que no lo logramos Ahí estamos Viene Bueno 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 No Si te digo Complicado Complicado Este Heavenbone Las nubes La verdad que No No ayudan mucho Te digo No ayudan para nada En realidad Pero bueno La intención es Es mostrar un poquito Tampoco Es Jugarlo todo No Es una cosa Te digo No No Es una porquería No Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos De vuelta Ahí estamos Y ahí estamos Hasta acá habíamos llegado Ahora están esas Este bicharraco Lo vamos a eliminar Están estas nubes A ver Ahí estamos Ahí estamos A ver ahora Es 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 Imposible Va Imposible para mí ¿No? Otro por ahí lo hace Con los ojos cerrados Ahí estamos Ahí estamos Pero tendríamos que tratar De llegar A esta nube A A esa que viene en diagonal Habría que tratar de llegar Ahora a esta otra A esta otra A esa A esta otra Y a esta otra Acá hay un bicharraco Violeta Vamos a eliminar a estos Tiene buena gráfica Pero llegó un poquito tarde En el año 94 Que ya se dejaba de fabricar La Comodore Y esta compañía Austriaca Que Bueno Se la juega Y saca un juego Hay que andar con mucho cuidado Habría que Trepar a esta Ahí estamos Ahora a este otro Y Y a este otro ¿Sí? Habría que ir Esto se puede trepar No Así que Seguramente Haya que venir acá Ahora acá Bueno Ahora acá De nuevo ¿Sí? Ahí estamos Sí Ahí viene Ahí estamos Y Vamos a dispararle No se lo puede eliminar Vamos a esperar Que se acerque esa nube Ahí estamos Que seguramente No llevará Esta otra Orilla Ahí estamos Ahí estamos Bueno Casi Este lo eliminamos Este también Este también Y Y acá llegamos Y bueno Lo vamos a dejar por acá Ahí Tenés algo Debe ser vida Andás a ver lo que sea Vamos a tratar de saltar En esa Y Saltemos de este lado Ganabas tiempo Disparos Más disparos Más vida Igual Y bueno Hasta acá llegamos Lo vamos a dejar por acá Porque tampoco Cuestión de Extenderlo demasiado Hacerlo Un poco Para que vean Los gráficos Cómo son las pantallas Más o menos Cómo es la jugabilidad Del juego Y ya con eso estamos Así que bueno Esto fue el Heaven Bow Camino al cielo Que tenemos que Manejar este elefantito En su cruzada De llegar al paraíso Más arriba Siempre Saltando En las nubes Así que bueno Eso fue todo Espero que les haya gustado Y será hasta la próxima Pásenla bien Pásenla bien Tienes Tienes Tienes